Y en el mejor momento nuestro llegó el gol de ellos. Lamentablemente es así, hicimos un buen partido. Le habíamos cortado todos los circuitos, y en la pelota parada recibimos el gol. Pero tenemos mucha expectativa para la vuelta. Justamente, en el mejor momento nuestro, nosotros ya habíamos controlado el partido, habíamos tenido un par de llegadas profundas por la derecha, un remate de Ceballos que salvó al arquero, dos pelotas paradas al borde del área grande, que cortaron en extremis. Estábamos bien. ¿Puede pesar ahora tener la obligación de ganar allá? Lo mejor que te puede pasar es salir a buscar un partido local. Es lo mejor que te puede pasar. ¿De qué puede cambiar el partido allá en Catamarca? Lo vamos a ir a buscar, y es un partido complicado. ¿Qué te parece, Martín? No, bien, bien, con la obligación de ganar, pero nosotros hicimos un buen partido, muchachos, me parece que más allá que nos llevamos esta derrota, nosotros confiamos mucho en lo que vamos a hacer en la vuelta. ¿Cuál sería la autocrítica? ¿Qué pensás que hicieron mal hoy, por ejemplo? Mirá, en el mejor momento nuestro llegó una pelota, quizá no defender bien la pelota parada, a lo mejor, pero ya está, ya está. Ellos ya quedaban mano a mano atrás, antes del gol, y el partido estaba para nosotros. Pero bueno, esto pasa en el fútbol. Creo que tenemos el compromiso. Lo mejor que te puede pasar del local es que tenés que buscar el partido. Y Luca, Faria, hoy hubiese estado en su mejor tarde, el resultado hubiese sido otro, ¿no? Mirá, nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos cómo tenemos que trabajar el partido, y en una final el compromiso de ganar del local tiene que existir. Ahora vamos a ser locales nosotros, con toda la gente nuestra, como sucedió acá, y confiamos mucho en lo que podemos hacer. Gracias, Martín.